Hola, hoy en Vamos Arriba tenemos a una persona muy especial, vamos a presentar a un gran artista, líder de una banda de rock, una banda de culto del Uruguay, actor, escritor, dramaturgo, bueno, cantautor, un hombre controvertido, un hombre contradictorio, un rebelde sin causa, con un humor increíble, es mi amigo, a esta altura es casi como un hermano, bueno, es una persona muy especial que ha sabido llevar adelante esta banda de rock a lo largo de los años, concitando la atención y el afecto de seguidores desde adolescentes hoy día hasta gente muy grande, con letras incisivas, siempre controvertido, siempre crítico, siempre rebelde y siempre comprometido. Mi amigo Tabaré Rivero, bienvenido. Alejandra, muchas gracias, una gran presentación. ¿Cómo está? La carta completita. Bienvenido, eh. Es muy amiga mía, por eso dijo todo eso. La quiero, la quiero por el alma. Comparto muchas de las cosas que dijo. Ponete cómodo, por favor, Tabaré. Bueno, partíso, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encantó como cantaste el romancero, eh. ¿Viste? Bien, bien, fanático, fanático de la roca y de la Tabaré. Porque una de las cosas que decía Ale recién, a quien le agradecemos mucho esa presentación, tan pero tan linda, es el hecho de haber trascendido generaciones con la Tabaré. Hoy te escuchan botijas borregos y capaz que te escuchan también los padres o los abuelos de esos botijas, ¿no? Eso está buenísimo. Está bueno, sí. Yo siempre digo que en los ochentas si me hubieran dicho que iba una familia a ver el concierto, primero no me hubiera gustado. Claro. Ah, que yo soy rockero, que acá nada de familia, que vamos a romper todo. Pero es poco el correr de los años. Y no es que uno haya cambiado, es que naturalmente uno cambió. Uno empecé y empezó a ver cómo el rock no era algo tan limitado para un grupo de jóvenes solamente, ¿no? Sino que había mucha gente que podía ser sensible a esa música, yo qué sé. Y empezaron a ir tipos con sus hijos en los hombros y después los abuelos con los hijos y con los... Es divino eso, es divino. ¿Qué pasó, Tabaré, cuando tu padre, que es de tu mismo palo, ¿verdad? Ya mamaste eso de chico, todo el tema artístico. Te dijo en un momento, ¿trabajás o estudiás? ¿Qué pasó por qué cabezas? No, lo primero que... Sí, yo veía que ya estaba terminando el bachillerato, pero sin muchas ganas, ¿viste? Me iba a examen, lo perdía, lo daba de vuelta. Y no tenía muchas ganas, no sabía qué hacer. Y me dijo, ¿trabajás o estudiás? Y me dijo, sí, vamos a trabajar, no está, no quiero estudiar, hermano, no sé qué estudiar, no tenía ganas. Eran otros años también, ¿no? Años fines de los 70. Entonces no había muchas cosas. Abogacía, medicina, o si no, ir a carpintería, pero yo era muy torpe. Dije, bueno, me conseguí un laburo, a ver, conseguí un laburo. Si vos querés que labures, conseguí un laburo. Además yo tenía barba, pelo largo. ¿Qué me iba a contratar? A ver, ¿qué me conseguís? Barba, pelo largo hace unos años atrás. A principios de los 80, a fines de los 70, no era fácil. Y me dice, bueno, venía la compañía de teatro mía a trabajar de actor. No, eso es lo peor que me podía pasar. ¿En serio? Prefiero, prefiero laburar en cualquier cosa, en la construcción, obviamente. Sí, claro. No, 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 venís a trabajar conmigo de actor. De actor, además. De actor. De boletero, de cosas, de actor. Y yo era muy tímido en aquel tiempo, muy tímido. No lo cree la gente porque ahora parece que soy extrovertido, pero de pelo largo me ayudaba para tomarme la cara, ¿viste? La barba también, era un tipo que hablaba poco. Y pararme arriba de un escenario fue durante meses la cosa más fea que me pasó. Qué viaje, ¿no? Hasta que un día me aplaudieron. Y dije, opa. Se te rompió ahí. No, sirvo para algo, empecé a sentir. Claro, claro. Hasta ese momento no había dado muchas muestras de ser un tipo útil en nada en la vida, ¿no? Opa, mirá, a la gente le gusta algo que yo hago, ¿no? Me sentí muy cómodo. El arte es salvador muchas veces. ¿Fuiste el primer actor que músico? Primero fui, lloraba con la música de niño, me emocionaba. La verdad, pero recibiendo música de hoy. Sí, sí, recibiendo música de hoy. Pero ejecutando. ¿Fuiste el primer actor primero? Y después hice escuelas de arte dramático, ingresé de la EMAC, de circular, porque en dictadura no se podía hacer música. Rock no se podía hacer música, sí. No se podía enchufar un instrumento y tocar a todo volumen. Eso estaba disimuladamente prohibido, ¿no? Claro, y cantar algunas cosas tampoco se podía, ¿no? No se podía, claro. Entonces, claro, de boca de otros autores, Jack Spirer, yo qué sé, Chekhov, lo que sea, yo podía decir cosas disimuladamente, junto con el elenco de teatro, decir cosas que no se podía decir a viva voz. Sí, explícitamente. O decir, soy yo el autor de esto. Entonces, bueno, pero cuando terminó la dictadura, enchufé la guitarra y no me paró nada. Ya está. Ya está. Hay una fans, hay muchos que somos fans de la Tabaré, pero hay una persona que le gusta escuchar constantemente, que es profesora de filosofía, que es tu esposa, ¿verdad? Sí, sí. Y lo más raro, porque realmente cuando hablás con artistas, che, te gusta verte, a veces me incomoda, voy a poder corregir algo, va, no me gusta escucharme, me siento raro hasta el fenómeno. Pero a vos te gusta, vos disfrutás de tus letras. Sí, disfruto de mis letras y de mis músicas, evidentemente. Sí, sí, sí. Yo siempre digo por rescato, la verdad más allá de la música, la Tabaré de unas letras, que a mí me rompen la cabeza. Entonces, yo siempre digo letras por eso. Creo que el contenido a veces le gana eso. No, no, sí, sí. Las letras yo le pongo más, me lleva más tiempo con poner una letra que una música. No es que disfrute plenamente. Busco y escucho y digo, bueno, no está mal. Siempre podía decir, esto está mejor. Sobre todo a la hora del canto, a la hora del canto para decir, bueno, esta parte, cuando abuso mucho de la ronquera, digo, esto no tendría que haber estado tan ronco. En las grabaciones, en vivo es otra cosa, más energía. Pero en las grabaciones, sí, me critico mucho. Pero igual, sacando dos, tres canciones, creo que el resto no me arrepiento de nada. Bueno, eso te iba a preguntar, porque la madurez nos lleva a sufrir cambios, el paso del tiempo, a todos, a todos. ¿Y qué te pasa cuando escuchás la tabarera de hace 30 años? Pienso que para la época estaba bárbara. Claro, bien. O sea, disfrutás de lo que hacían hace 30 años. Sí, digo, capaz que esto ahora, la forma en que está grabado el disco, la forma en que está cantado, tocado, este ritmo ya, a mí particularmente, que hacíamos una cosa muy pop, New Age, el primer disco, sobre todo, New Wave, perdón, New Wave, ahora no es un estilo que no me interesa demasiado, pero para la época, para el momento, era como una cosa que quebraba un poco con lo que se venía escuchando. Y lo que quebró también fue la propuesta artística. La tabarera fue, no sé si la primera o de las primeras bandas, que generaba un espectáculo no de música ni de teatro, sino de música y teatro también. Y eso fue toda una novedad y una revolución también. Desde el primer toque que hicimos en el teatro circular, le pusimos café-concert, y que el café-concert no tenía nada, excepto que había música y un poco de teatro, pero para la época era una especie así de que la gente supiera que no era ni un... Ni un recital, ni un recital, ni una obra teatral, porque lo hacíamos en el teatro circular, ¿no? Entonces, que supiera que había mucha música y la gente quedaba media así porque era una sala muy chiquita con el volumen y con las imágenes de los actores y todo. Era como muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en esa época, ¿no? Ahí cantabas Tacho de basura, ¿no? Sí, Tacho de basura. Todos los temas tienen como algo. Yo leía una entrevista y empezabas como a identificar todo lo que escribías con vos. También otro tema, que ahora realmente no me acuerdo el título, pero como que te reflejaba cuando vos trabajabas en una biblioteca y como que te sentías en la intendencia. En la intendencia. Y te sentías como, bueno, vos, en realidad sos un bohemio y acá, ¿qué hago en realidad? Yo no estoy trabajando en un ascensor, me voy a pasar el tiempo. O sea, como que cada letra tiene algo de vos, de tu realidad, de tu cotidiana. Sí, sí. Empiezo siendo medio autobiográfico. Cuando escribo las cosas, después, claro, invento algo, ¿no? Porque la bibliografía puede ser extremadamente aburrida. Entonces le meto un color. Pero sí, pero evidentemente en esa biblioteca que estaba, cuando recién empecé a trabajar en la intendencia, estaba horas así sentado. Y no pasaba nada. Claro. Porque no entraban usuarios, ¿no? Estamos hablando de los 80, 85. Ah, me sirvió para componer en pila. Excelente. Viviste en Italia también. Viví en Italia, pero estuve 8 meses en Italia. 8 meses. ¿Por qué te volviste? ¿Por qué no te quedaste? ¿Qué te dejó esa experiencia de vivir 8 meses en Europa? Yo me fui, ¿por qué me fui? Sería, me fui furioso con Uruguay. ¿Furioso con Uruguay? Lo odiaba, lo odiaba, estaba, había pasado esa dictadura. Ahí va, vamos a contextualizarme en la época. En mi adolescencia, a los 16 años, llegó la dictadura. Cuando tenía 28, se fue a la dictadura. Entonces fue toda una época de la juventud que uno dice, todo el mundo me decía, aprovechá ahora que sos joven. Y yo no tenía nada que hacer. La televisión se acababa a las 11 y media de la noche y empezaba a las 5 de la tarde. No había FM's para escuchar, no había radios nocturnas, excepto alguna cosita. Los bares cerraban tempranísimo, era peligrosísimo estar en un bar también después de determinada hora. Varias veces me llevaron preso simplemente por estar sentado en un bar. Las racias. Tienen el pelo largo y un poquito de barba. Cuando digo pelo largo, no digo estas crines que me salieron ahora, digo que me tapaba la oreja. Era peligroso todo. Entonces me aburría profundamente y me aburrí durante toda mi juventud. Cuando vino la democracia, estuve un tiempo, ahí armé la banda, hice un protagónico teatral. Me fui, me fui, y ya estás un país aburrido. Aún en democracia, ya en la... Sí, sí, sí. Estaba en Italia y empecé a ver que no tenía nada que ver contigo. Yo no soy un tipo ni de Peñarón Nacional. No soy de Peñarón Nacional. No soy muy carnavalero. No tomo mate. No juego al truco. Y todo eso quería hacer en Italia. Claro. Todo extrañaba. Tenía toda la uruguayesa. Escuchaba un redoblante de Murga que no fuera de Murga y yo decía, uy, ¿dónde está la Murga? Extrañaba todo. Y estuve seis meses, además me empecé a trabajar en un boliche, lavando copas y armando estantes en las ferias. Pero en el boliche me acuerdo que era un boliche de rock. Y yo acá los rockeros en los años 80, éramos todos camisetas rotas, ¿viste? Acá nos dibujábamos con un drag pen. Alguna tacha capaz por ahí. Pero ahí llegaban los tipos en Harley. Esos sí eran tachas fluorescentes. Rockero del primer mundo. Rockero del primer mundo. Y yo decía, pero esto no es el rock que yo. ¿A qué me gusta? No quiero nada. Me fui, me aburrí en Italia. Más que en Uruguay y volví loco de la vida. Qué lindo país. ¿Por qué me volví? Por suerte. Porque lo mejor que me pasó es volverme a Uruguay. ¿Volverte? Sí. Y esa experiencia de ocho meses, ese aburrimiento extremo en el primer mundo que se quiere, ¿inspiró también alguna composición? Ahí me cambió la vida, el viaje ese. Nunca sabré por qué, pero vine de otra manera. Vine de esa timidez que tenía que decir al principio y nunca más la tuve. O sea, sigo siendo tímido. Pero te abren la cabeza. Los viajes siempre abren la cabeza. Y hacerme cargo yo solo, porque estuve en Italia solo, no fui con mi amigo ni con nadie. Tuve que tocar la guitarra en la calle y me llevaron preso por tocar la guitarra en la calle. Entonces vos decís, upa, porque había que pedir permisos y acá no, acá cualquiera tocaba en democracia, pero allá había que pedir un permiso estatal y yo qué sé. Bueno, en fin, me encantó volverme. La cultura que me encantó volverme y empecé a hacer, además yo decía, acá lavó copas divino, gano mucho más plata que en Montevideo siendo una estrella de rock. Sí, sí, sí. Porque es verdad, lavando copas, pero acá cantaba y allá no cantaba y acá hacía teatro y allá no hacía teatro. Entonces digo, bueno, mi futuro es Uruguay. ¿Qué opinás del rock hoy en día? ¿Cómo se ha transformado? Porque todo ha mutado, el rock and roll también nos hizo ajeno a eso. Vos sos comprometido, hablamos, lo puedo destacar, sos comprometido con las letras del rock, pero vos pensás que el rock and roll en los últimos tiempos fue más comercial, que no está mal, que agarró por otros lados capaz que a vos no te pueden gustar mucho. No, a mí no me gusta mucho el rock así, no comprometido. Pero no digo necesariamente con la letra, ojo, que no hablo nunca de letras necesariamente políticas, parcialarias. Yo digo comprometido con lo que estás viviendo. Social, social, inclusive con el sentir de cada uno, con el dolor del alma. Honesto con lo que te pasa. Exacto, con lo que te pasa y con lo que sentís en profundidad. Y no volver a repetir el esquema de una canción. Yo puedo contar una canción de amor. A mí no me salen muy bien las canciones de amor porque me salen cursis. Tenés un título ahí, hay una canción que se llama Romantic... El Romancero. El Romancero. Y después la cantó La Vela. La cantó La Vela, exacto. Sí, sí, sí. Pero es tu manera de expresar el amor también. Es mi manera de expresar el amor, no es la manera clásica, no es te extraño, tengo celos de ti, corazón. Y si me salen, me salen horribles. Así que bueno, siempre busqué esos caminos que expresaran lo más profundo de uno. Hay gente que le gusta y hay gente que me quiere escuchar otra cosa y yo hasta el turante me enojaba a uno que cante y que elija y baile lo que se le antoje. ¿Qué te ofrezco? ¿Jugo o agua? ¿Qué querés tomar? Agua, te agradezco agua. ¿Vos sabés que los toques de la tabaré son muy intensos, muy intensos. Dicen que sí. Y una cosa es, y bueno, y post dictadura también. cuando yo era un adolescente rocarrolero que yo, además, yo tanta entrevista muy en Uruguay y ya se lo conté. A mí fue de las primeras estrellas del rock. Claro, sin ninguna duda. Yo me crucé por la calle. La calle Giba, ahí, yo caminando un adolescente y quedé así. Pasaba a Tader Rivero y después iba así nomás por la calle y ahí comprendí, viste, pensaba que el Uruguay es eso, ¿no? Es cruzarte con un tipo que vos escuchabas a ver a recitales por la calle. Estaba también, laburando. Me acuerdo que además iba uno de tus hijos con la púnica y la moña ahí. lo llevaba de la manito. De la manito. Fue una imagen maravillosa, ¿verdad? Pero los toques de la tabaré tenían intensidad y vos desde arriba ¿cómo los vivías? O sea, temías al desborde masivo, ¿cómo hacías para dosificar si se quiere la energía de la gente también y que todo no se desmadre? O sea, de Madrava disfrutabas de Madrava. Era difícil, era muy difícil. Primero porque yo venía de haber escuchado todo el rock de los años 70 acá en Uruguay. Días de Blues, Siglo, Opus Alpha, yo qué sé, Génesis, una banda uruguaya que se llamaba Génesis que estaba bárbara. Pero ¿cómo escuchábamos eso? Con unas ganas barras presentadas. En butacas, en el Teatro Solís, en el Teatro El Galpón, la gente se estaba disfrutando de otra manera. Y siempre soñé con ser un músico de rock. Cuando digo estrella me río, yo de estrella no tengo nada. Claro, de estrella soy anti-estrella. Pero cuando empecé a subirme al escenario y ver que esta movida más joven, yo tenía 28 años, los jóvenes tenían 19, 20, a veces menos, y pogueaban y saltaban y escupían y se escupían entre ellos o escupían al músico. Empecé a decir, ¿espa? Esto no es lo que me imaginaba, lo mío era amor y paz, éramos hippies. Claro, sí, sí, sí. De todos modos yo estaba, como te decía, tan furioso que el punk a mí en aquel momento también no me cayó mal. Me consideraba un hombre grande para estar diciendo soy punk, eso era más para jóvenes, pero me sentía con cierta identificación, cierto cariño hacia los punkis, ¿no? A ver, no te molestaba, el escupitajo no te molestaba. No, el escupitajo no me gustaba. No me gustaba. A vos te sorprendió verlo en la calle con el hijo de túnica, hay gente que lo sorprende cuando va a pasar con el caniche, porque no pueden creer que esta imagen, este hombre pueda tener un caniche. Es como ver a Mick Shader con un tequito. No, sería un Ross Wilder. Un Ross Wilder, un Doberman. Es tremendo, un amor con el caniche. Un caniche. Un caniche. Un caniche. Un caniche. Ahí me está saludando. Ahí está. Ahí está. Un caniche. Alá, ¿y el nombre del caniche? Fluffy. Fluffy. Fluffy, no. No, no, no. Está barré, qué caído. Fluffy, no. Juro, es de mi hijo. Es de mi hijo. Resistencia, ponele el cabón. Pero mi hijo es más rockero que yo, él no lo saca a pasear. Qué maravilla. muy bien. Lo saco a pasear yo. Y me encanta, lo amo el perrito. Le mandamos un beso. Vamos a apelar a tu impronta, vamos a apelar a tu impronta, a tu ingenio, para que, en base a temas del repertorio histórico de la tabaré, lo asocies a determinadas situaciones que te pueden ocurrir y que te las vamos a proponer. Muy bien, vamos a ver. Distintas situaciones son que tenés que asociar a algún título de la tabaré. A ver. Como por ejemplo, te llega la factura de UTE y son 72 mil pesos. Pero demasiado, ¿qué es eso? Esa no la compuse todavía, pero te juro que la compongo y me muero. Claro, pero el tema de la tabaré sería... Y bueno, hay un tema que se llama pagar y pagar. Pagar y pagar. Del último disco, sí. Pagar y pagar es el ciclo de la vida, además, ¿no? Trabajo para tener plata, para pagarme el hombre y para ir a trabajar y para ganar plata para ir a pagar. Siempre es así, vuelta y círculo. Está bien, pagar y pagar. Vamos con la siguiente. Votantes de Frente Amplio y del Partido Blanco bailan juntos en la Rambla. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Así tiene que ser. Y hay un tema de la tabaré que pueda... ...vincularse. La realidad de los vagabundos. Pero no sé si son los vagabundos esos que están en la Rambla, ¿sabés? Yo digo, los vagabundos son los que me saludan en la calle a veces que están pidiendo guita. Y que mucha gente, los pastabaceros que los tratan mal, a mí me saludan muy amablemente y me cuidan. Yo vivo en el Barrio Sur, mi familia, yo y a nosotros nos cuidan. ¿Me cuidan? Sí, estos tipos nos cuidan. No tengo nada que decir. Está bien. Me han afanado más cada vez que entro a un negocio, por ejemplo, y tengo que pagar algo que un pastabacero. Totalmente. Que claro, que a veces me ha pedido guita, que se yo. ¿Qué tema de la tabaré podrías asociar a esta situación? Tu pareja te dice, me voy una semana, arreglate como puedas. En este momento me acaban de decir eso. No, ¿en serio? Mi mujer está en este momento en Puerto Montt, hace una semana. Puerto Montt. Puerto Montt. Mil besos yo le di, dice. Mil besos me hagan pensar. Mil besos me hagan pensar.